Carlos Montero, hombre de la agrupación Azul y Oro, hombre de la comisión directiva, hombre de este proceso de recuperación de la identidad CENEICE. Hola Carlos, ¿cómo te va? Hola Héctor, ¿cómo te va? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están los hinchas de boca y en particular nuestras compañeras y compañeros de la agrupación Azul y Oro? ¿Cómo andan? Mirá, bien, porque cada vez laburan más, ya incorporamos datos de recuerdo, incorporando a una compañera. Si nos dice que sí, vamos a incorporar una voz femenina a los lunes de 21 a 22, creemos que sí. Y lo tenemos a César Cortés, que en un rato nos va a contar todo lo que tiene que ver con los deportes amateurs de boca. Vamos a meter gente de los consulados, vamos a meter lo que van haciendo cada una de nuestras compañeras y compañeros en las distintas áreas del club, así que este año vamos a hacer un programa más abierto que lo que hacemos de costumbre. Bueno, es importante la participación de todos nuestros integrantes de la agrupación, que en el club estamos dando una mano en todos los lugares que nos aparecen siempre, a también alguien de la agrupación Azul y Oro, poniendo el hombro para que boca recupera la identidad, vuelva a ser un club popular, como queremos nosotros, y juramentados de que no queremos que boca sea una sociedad anónima. Tenemos que insistir con esto, porque en algunos lados están somplando vientos de convertir a los clubes en sociedades anónimas. Y es lo peor que le puede pasar al fútbol o a cualquier actividad deportiva con estas propuestas que algunos están anonchados, están intentando promover. Tenemos que estar atímutos. Nunca Boca Juniors va a ser una sociedad anónima. Esto lo tenemos que reafirmar en cada oportunidad que podemos. Nosotros creemos, Montero, Gustavo Morato te saluda. Gustavo, ¿cómo va? Bueno, creemos que esto de las sociedades anónimas es importante destacarlo, porque cuando vemos la actividad social y cómo el club se ha volcado hacia el propio barrio, hacia el barrio de La Boca, ¿qué entidad anónima, qué sociedad anónima le va a interesar esto de los consulados, esto de traer a los chicos y chicas del barrio, esto de promover los deportes amateurs, esto del desarrollo de las actividades culturales? Eso, por supuesto, a nadie le importa. A nadie que forme una sociedad anónima lo único que le importa es lavado de dinero, ganar dinero, lavar plata, todo ese tipo de cuestión, que lo que hacen es, sí, como diría Maradona, manchar la pelota. Y lo vemos todos los días en lugares donde ha ocurrido esto. Lo vimos en este Mundial, que para nosotros fue maravilloso, pero el hecho de que se haya hecho en Qatar, por ejemplo, es casi un despropósito y tiene que ver con este tipo de cuestiones. Y está bajo sospecha todo esto. Nosotros creemos que los clubes se manejan de una manera distinta, abiertos a la gente y fundamentalmente a todos los hinchas de Boca. Estas tipos de sociedades anónimas lo único que les interesa es la compraventa de jugadores. No les interesa ningún campeonato, intentan armar un buen escenario para la compraventa de jugadores. Y ya vimos un simulacro en la sección anterior que se compraban y vendían jugadores permanentemente, que bueno, sabían quién era, dónde andaban, cómo pasaban. Era una cosa... Pero nosotros, en el club, y dentro del mundo, apareció el otro día la bombonerita recuperada, con aire acondicionado, una iluminación única en el país. Es nueva la bombonerita. Vos vas a escribir cómo se va construyendo la cancha de hockey, se va a habilitar ahora en este mes de febrero, ya se empezaron a hacer las canchas de tenis. Es un club de múltiples actividades deportivas. El fútbol es el centro del club, pero nosotros no creemos que el club va a todo el mundo. Y de paso, cuando vos vas a ver estas canchas nuevas que se están construyendo, ves el centro médico que atiende gratuitamente a los más de 300.000 socios de Boca. Bueno, es un club. Y después vas a la cancha y eres una multitud cantando porque Boca va ganando. Sin hacer grandes compras, grandes manejos, que después te ponen en situación difícil a los clubes, y alguien tiene que salir a defenderlo. Nosotros nos arreglamos solo con nuestro Boca y con el fuerte respaldo que tenemos de los socios de Boca. Nosotros vemos muchas veces cuando se hacen esas compras rutilantes, de clubes que después terminan en una situación calamitosa, con inhibiciones, con no poder comprar jugadores, con no poder incorporar jugadores porque terminan inhibidos. Nos parece que el manejo responsable de las finanzas, de sacar jugadores de las inversiones inferiores, como creo que, mirá, creo que la historia de Boca no ha ocurrido de esta cantidad de jugadores que ha sacado Boca. El otro día, por suerte, se recuperó y volvió Ceballos, que es una de las grandes promesas, Langoni, bueno, Varela. Es decir, Boca se ha cansado de sacar jugadores, lo da préstamo para que tengan rodaje en otros clubes. La verdad que nos parece muy importante esa gestión. En medio de esto, Gustavo, mañana le vamos a rendir homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo. Me imagino un Boca, sociedad anónima, leyendo homenaje a nuestra Carlotto, no existiría esta posibilidad. No están en estos temas que así nosotras, que sí que nosotros nos conmueven y que ellos queremos reconocer, como en su momento reconocimos a todos los que participaron en la guerra de Malvinas. Digo, es otro espíritu, es otra historia de un Boca popular. Bueno, y hacemos estas cosas. Y además queremos ser campeones, ganar la Copa, ganar todo, queremos ganar todo. Pero no dejamos de cuidar estas cosas. Y además, ayer cuando fuimos a la cancha, qué linda que está la cancha, ¿no? Es una belleza. Nos sentimos muy orgullosos de lo linda que está la cancha. Y todo esto es para la gente que nos acompaña permanentemente, ¿no? Sí, hablamos de eso. Inclusive creo que hay un buen trabajo de marketing. Ayer la cantidad de banderas que había, la cantidad de inflables, de globos, además de cómo está la cancha, realmente. Decíamos, una cancha que estuvo despintada de celeste y amarillo, una cancha, realmente una desidia absoluta, con baños a los cuales no se podía prácticamente ingresar. Bueno, cualquiera que vaya a la cancha de Boca tiene una ventaja. No es una cuestión teórica. Se vive, se siente, se palpa, se puede ir a sus baños, se puede contar con el mínimo confort que un estadio puede ofrecerle a sus socias y socios. Creo que en eso nadie tiene nada para discutir. Es público. Héctor, y además, en estos días también, a la brevedad, 15, 20 días, se va a inaugurar el patio de comida. Un lujo para un club como Boca. Un patio de comida cuya adjudicación se hizo con licitación a las importantes empresas que van a atender cada estampa, a la venta de hamburguesas, de helado, de café, de todas las cosas que tiene que tener un patio de comida, de un club de la característica de Boca. Único va a ser esto en la Argentina, el patio de comida de Boca. Y un orgullo para toda la gente con productos de calidad, en parada, pizza, todos los elementos que hagan falta para que cuando vos vas a la cancha, puedas a la cancha para disfrutar. Y además que convertir la cancha de Boca en un paseo cotidiano. No necesariamente haber partido. Vos sabés que tú vas ahí, podés comer, mirar la cancha, mirar el espectáculo, podés ver todo lo que se va preparando para que vos puedas disfrutar del club y que los socios y los hinchas de Boca puedan sentirse parte de lo que se está construyendo, ¿no? Esto es fundamental, Carlos, que se inaugure rápido porque ayer recorrí la zona con Quique Mouján y estaba preocupado porque había solo dos lugares para comer abiertos y él es de una ortodoxia absoluta que se muere de hambre si no come en la cancha de Boca en los partidos que van de las 7 para adelante. Bueno, todo va a estar encalado, la verdad, para este partido que viene, ¿no? Que es este domingo. Para el próximo partido, después de este domingo, va a estar funcionando. Bueno, quizás que con todos los datos dedicados va a ser un lujo también. Y después va a estar en los días de semana, se va a estar en los días de semana a pasear por la cancha, que va a haber visitas guiadas, que van a mostrar todo. Además, hay que conocer todo el resto de lo que va construyendo, que ya va a ser visitas guiadas a la bombonerita, visitas guiadas al Quinti Vila. Yo invito a los socios de Boca y socios de Boca y a los integrantes de la aprobación que mañana vayan al 19 de Salón Filiuerto que vamos a rendir el homenaje a Estela Carlotto. Y hoy es un hecho realmente emblemático para Boca. Donde Boca tenía como socios honorarios a dictadores militares, hoy vamos a tener como socios honorarios a Estela Carlotto. Una pequeña diferencia. Por eso digo, y creo que todos debemos mañana acompañar si podemos con tiempo ir a la entrega de esta distinción para Estela Carlotto. Repetí la cita, por favor, Botero. 19 horas. Mañana, no, 18 horas. Mañana en el Salón Filiuerto, ahí en la planta baja, donde está el pasillo de la gloria, donde están todos los monumentos. Se pasó una pasada por ahí. Mañana a las 18 se entrega la declaración de socios honorarios a Estela Carlotto. Entran los socios y las socias por Branser 805, así que es muy difícil. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí, además, pasean por la gancho cuando van. Lo podés ver. Bien. Mañana estaremos allí. Bueno, seguimos avanzando con todo, con Boca, por todos lados, más allá de lo que veían los medios, de los dos campeonatos que ganó Rasti últimamente, dos partidos por dos campeonatos, una respuesta absurda, de creer, y cargados de sospechas, ambos partidos, con los dos penales, uno para un lado y otro para el otro. Realmente, lamentable algunas cosas que han ocurrido en el fútbol, ¿no? Bueno, creo que eso hay que mejorar. Román, en el reportaje que dio hace cinco o seis días, creo que lo mandó preso directamente como correspondía al árbitro porque dijo que le reconoció a los jugadores de Boca en el aeropuerto de Arabia Saudita que en la cancha de Racing se había equivocado porque había sido penal el que no cobró. Pero, mientras Rapalini, hombre de la banda Tapia, Beligoy, River, y Tello, hombre de la banda Tapia, Tapia, Beligoy, Racing Blanco, dirija la boca, yo realmente creo que no habría que presentarse porque son dos delincuentes comunes, obviamente que eso es solo mi opinión. Tengo, tengo, tengo el audio de Tello, está en este teléfono el audio de Tello donde dice que él, bueno, cuando era chiquito tenía simpatía por Racing y su padre es fanático, pero él es un hombre honesto y que cobra solo lo que ve. Tengo el audio con la voz de Tello en este teléfono. Bastante. Bueno, digo esto, todas las cosas que ponemos en sospechas son feos para el fútbol, nosotros vivimos el tema de la Comebol, también con fallos, hay dos, realmente creo que el fútbol no puede vivir con esto siempre bajo sospecha. Uno debería mejorar la calidad de los árbitros, digo, e impedir que que cada uno vaya cruzando al otro. Digo, hemos llegado a un sistema donde creíamos que el bar iba a aportar algo y yo creo que ofrece más confusión a todo esto. Nada de eso le sirve al fútbol, no le sirven a los compañeros de los campeonatos de la, digo, no conviene, no sirve estos arbitrajes dudosos, yo qué sé. Digo, uno debería mejorar todo, mejorar un poco todo lo que se está haciendo. Vamos a ir al micro de César y después seguimos. Bueno, dale. Buenas noches a todos, ¿cómo anda? Después de tanto tiempo al fin volvimos. Bueno, empecemos con este pequeño resumen de los reportes a materia en el club. Tenemos un poco de info, un poco de competencia, arranquemos con la competencia en sí. El equipo femenino de volei disputó la final de la Copa de Campeones, la cual la perdió contra Gimnasia Esgrima de La Plata. Pasando por el lado del ajedrez, tenemos que decir que tenemos el primer campeón del 2023. Para Jorge Rodríguez, disputó el Blitz Sabatino de Verano y se consagró campeón. Por el lado de Rani, tenemos que decir que ya están en la pretemporada, preparándose para lo que viene en este año 2023. Por el otro lado, Fútbol Playa también ya está en la tercera semana de pretemporada, también preparándose para un nuevo torneo. Por el lado de lucha, tenemos que decir que Patricia Bermúdez e Iván Llanos ya están con el seleccionado de lucha de la selección argentina. Están haciendo exhibiciones y demás por Europa. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es información de los deportes en sí. Tenemos que decir que dentro de poco tiempo vamos a poder disfrutar de todo lo que es tenis y pádel. Están terminando de hacer las canchas en frente del polideportivo Quinquela Martín. Aquí, así que sigue, se sigue sumando deportes al club, un club cada día más atlético y también a mediados de febrero ya se va a dar por terminada la cancha de hockey, así que vamos a poder disfrutar también del hockey en el club. De esta manera, el club, como decíamos antes, sigue sumando deportes, ya estamos en pasadas las 50 disciplinas entre federadas y no federadas. Así que bueno, compañeros, nos dejo un poco más para el lunes que viene, el lunes que viene nos vemos de vuelta con más información de todo lo que son los deportes amateur. Hasta luego, chau, chau. César Cortés con los deportes amateur nos va a acompañar todo el año lunes a lunes de Boca desde la cuna. Otro más de la agrupación azul y oro. Es importante lo de César Cortés, digo, porque esto revela cuál es la actitud de Boca en este momento. El tema de las canchas de tenis, de la cancha de hockey, que nos dicen que hay más de mil anotados, ya más de mil quinientos anotados para poder hacer hockey. Esto quiere decir lo que estábamos afirmando antes, que Boca es un club cuyo centro epicentro es el fútbol, pero que tiene radiaciones hacia todos los deportes y que se abre a la posibilidad de toda la comunidad para que puedan practicar todo tipo de deportes. Carlos. Habría una oportunidad para decir algo, disculpame, Carlos. César Cortés es, y te invito a que te sumes, el community manager de todas las actividades de deportes amateur de Boca. Así que si vos en Instagram, en las redes sociales querés seguir a los deportes amateur de Boca, a cada una de las especialidades, ahí vas a tener día a día, momento a momento, la información sobre cada una de las prácticas deportivas amateur de Boca. No, yo quería recordar también que desde nuestra agrupación y la presencia que Boca tiene en todo el interior del país a través de la premia, digo, y la presencia que tiene en el mundo a través de los consulados. Esta es una tarea importantísima que nos muestra y lo queramos mostrar a través de nuestra agrupación en la medida que hacemos cómo Boca va creciendo y va cambiando. Y si me permite, les quiero contar otra vez una oportunidad de ver un entrenamiento del equipo de primera en el periodo de Saiza. Un lujo, muchachos, un lujo. Creo que debería haber visitas guiadas para ver era cancha de fútbol que se inundaban, se inundaban. Hasta en el, cuando llegamos en el 2019 llovían dos gotes y se inundaba todo. Hoy que había cancha de de paz artificial, hoy hay canchas pero una belleza, construcciones, el sub, los dormis, los lugares que están los jugadores, el gimnasio. Todo una maravilla. Digo, mucho, mucho de esto reconstruido, recuperado, reordenado, para que los jugadores de Boca y los chicos, y los chicos estén cómodos, Boca y le dan como 500 personas por día en el periodo. Tuve una organización montada para tener eso y no es casual que ahí salgan jugadores, héroes, responsables como los que han aparecido. Digo, porque hay toda una formación inicial y con las condiciones para poder desarrollarse. No hay excusa, ahí está todo. Digo, es digno de ver, digo, porque eso está también para acompañar al fútbol, donde es el tema central de nosotros y donde queremos ser campeones. Bueno, pero como decían ustedes y como decía recién César, el deporte amateur está por todos lados, las actividades están por todos lados, las actividades culturales de Boca también están por todos lados, Boca con los beneficios que están en todos lados. Digo, se ha abierto el club a todos, a todos y fundamentalmente a los vecinos de Boca. Pero, en general, todos los socios se hacen sentir orgullosos de poder integrar en el club con mayor cantidad de socios que hay en Argentina y cercanos en la zona, ¿no?, en la región, con más de 300.000 socios. Esto no es un detalle, ¿no? Bueno, esto es una tarea, esto no pasa solo, sino está todo el mundo trabajando por todos lados y nuestros integrantes de nuestra agrupación colaborando en todo lo que se puede ver. Para que estén seguros de que estamos en directo, les aviso, en minutos nada más, cuando terminamos nosotros, a las 22, juega la reserva de Boca. Empieza la reserva campeona de RON. Juega a las 22 con el Atlético de Tucumán en Tucumán y lo podés seguir por las redes de Boca. El canal de YouTube de la Liga Profesional y el canal de YouTube de Boca lo transmiten. Yo soy muy fan de ver la reserva de Boca y es factible de ver, muchachos y muchachas. Así que les recomiendo desde las 22, Boca Atlético de Tucumán, la reserva de RON empieza a competir este año. Héctor, próximo partido de Boca, la bombonera de nuevo. Somos locales otra vez. Sí, gauchada va, gauchada viene, los muchachos se entretienen. ¿Por qué Boca jugará dos veces de local? ¿Por qué? Yo te voy a contar la verdad. Irrefutable. Porque River juega dos veces de visitante. ¿Por qué juega River dos veces visitante? Porque todavía no terminó las nuevas instalaciones que están haciendo en el mudo mental. Entonces, para que no pierda unos mango River, jugamos dos veces de local nosotros y ellos dos de visitante y escuché hasta algún cara dura hacer de esto un drama. Cuando es simplemente un negocio. El domingo, el domingo jugamos contra la central Córdoba de Rosario, después vamos a Córdoba contra Talleres y después volvemos a la bombonera contra Platense. Héctor, muy importante que el partido del domingo es a las 19.15. Creo que es una vergüenza que el fútbol se juegue a las 21.30. es imposible que la gente que trabaja salga a las 11.30 de la noche de la cancha y tenga que ir viajar a La Plata, a Moreno, a Tire. Llega a cualquier hora. Esto es una barbaridad. Así es que no vivo lejos. Pero por eso esto es una barbaridad. Esto es un problema de la televisión y de la mala organización del campeonato. Vos no podés hacer las cosas con la gente que tiene que llegar a tarde o temprano y después tiene que salir a cualquier hora. Al cualquiera no hay vergüenza. La gente al día siguiente va a trabajar. Esto se organiza no pensando en la gente sino pensando en el negocio de la televisión. Claro. Eso pensando en el negocio de la televisión y siempre Boca le cuesta 21 y 30. Por suerte este domingo que viene nos va a tocar 19 y 15. Pero en general recuerden todos los partidos 21 y 30. Una vergüenza. Para colmo ahora la televisión está más enojada con la vida porque como estamos en verano no pueden empezar los partidos antes de las 5 de la tarde. Entonces se le acumulan partidos cosa que la televisión detesta porque prefiere por supuesto empezar a las 3 de la tarde pero Héctor vos yo y todos nosotros pagamos un abono que nos permitiría ver todos los partidos y no nos podemos hacer los partidos porque hay dos partidos en buena la vez del mismo horario entonces que nos devuelvan la parte de los partidos que no podemos ver si a las 19 y 15 o a las 17 y 15 hay dos partidos a la vez salvo que tenga dos televisores no podés vos me cobraste para que vea todos los partidos y todavía no puedo hacer uso de eso que vos vendiste devolvíame una parte devolvíame la mitad si vos no podés los partidos a la vez quedate tranquilo que te van a devolver la licuota parte de los partidos que no te dan quedate tranquilo yo sé que no van a devolver pero yo me quedo tranquilo en decirlo en que no se haga lo mismo que estamos distraídos que nos dan los partidos hasta ahora que vos no nos podés ver yo te lo digo y que los hinchas de Boca tengamos que ir a la cancha de 9 de la noche yo sé que no la va a llevar a punte pero te lo digo te lo digo y creo que todos debíamos decirlo y quejarnos permanentemente de ese abuso que hay contra Boca contra Boca sí porque es el que más gente lleva y siempre lo pone en ese horario y gente que viene de todas partes y realmente llegan a las 2, 3 de la mañana y el otro día tienen que ir a trabajar sí, lamentable inclusive hay que pensar en lo que son todas las peñas que vienen del interior la filial de Gran Buenos Aires es realmente complejo terminar a las 11 y media de la noche un partido Carlos te agradecemos nos estamos yendo para volver por supuesto el lunes que viene este va a ser un año de intensa actividad que vamos a coronar no solo en fútbol sino con el trabajo de estos 4 años en el mes de diciembre con las elecciones en Boca además invitemos a nuestros amigos los socios de Boca los hinchos de Boca que quieran venir a nuestra casa a nuestra local en la calle desde el lado Villaspañe que vamos a realizar las charlas permanentemente para vernos y ver como entre todos colaboramos que Boca siga recuperando su identidad nuestra casa y nuestra educación está abierta para todos gracias Carlos ¡Gracias!